Tanto nosotros del municipio como los chicos de APES ansiosos esperando esta segunda prueba piloto para ultimar detalles de lo que va a ser la primera noche dentro de dos semanas Bueno, y lo bueno de esto fue la experiencia que se hizo la primera prueba piloto que es muy organizado, se terminó en horario la verdad que el trabajo que se vino realizando durante estos años con los chicos se ve, da frutos y habla también de una buena comunicación tiene un buen diálogo con los chicos, ¿no? Sí, totalmente, así como todos los años la verdad que hay que rescatar a los chicos de los secundarios, están muy organizados, ¿no es cierto? siempre contando con el apoyo de las instituciones de cada uno de ellos de sus asesores y lo que es con respecto a la fiesta del prueba piloto salió muy bien, salió organizada, le sobró tiempo y todo el operativo de seguridad de la policía siempre, como siempre estuvo muy bien armado, muy impecable, sin ningún inconveniente así que bueno, esperemos que mañana acompañe el tiempo que podamos realizar esta segunda prueba piloto para así como decía, ultimar los detalles que los chicos ya se muestran en los ensayos con algunas cosas por ahí que van a presentar en noche de calle Bueno, y mañana, como todo, como se hace en forma habitual bueno, va a haber interrupción del tránsito ¿a partir de qué hora y qué tramo de la costanera? Se corta lo que sea la rotonda de Roque Pérez y Rivadavia el Cerro Pelón, porque ahí bajan los chicos ya para concentrar hasta lo que es la otra punta de Costanera, Costanera y Mitre y lo que sea la calle Madariaga y Roque Sanpeña Se corta a partir de las 12 a la mañana, igual la gente de tránsito ya está haciendo el despeje de la zona para que no estacionen ningún auto y entonces a partir de las 12 se hace el corte hasta las 21 a 30, 20 horas más o menos que termina la desconcentración acordémonos que a las 21 termina de pasar el último colegio pero hay más o menos una hora entre toda la concentración para levantar los cortes de Costanera Bueno, y hay que tener también en cuenta que esto se toma como una noche estudiantina o sea, hay control en el ingreso, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas y esto que ya en algún momento fue una novedad es cotidiano para los chicos Sí, sí, totalmente, es la misma seguridad que una noche estudiantina vale remarcar, así como remarqué para la primera prueba piloto lo que sea la calle Roque Sanpeña va a estar habilitada hasta el año pasado se cortaba lo que sea una mano se cortaba la Roque Sanpeña de Catamarca bueno, ahora va a estar habilitada para la circulación de vehículos y colectivos va a haber un control, tienen que circular despacio pero eso va a estar habilitado con respecto a la seguridad también no se permite bebida alcohólica y ningún elemento contundente que pueda ser usado como proyectil, ¿no es cierto? Claro, y en el caso que llueva, ojalá que no pero bueno, puede pasar por las condiciones del tiempo se están dando, al parecer, bueno, es una alta probabilidad de que llueva ¿hay una fecha para reprogramar? Sí, sí, justamente tratar, tenemos que juntarnos con los chicos APES por este tema porque en caso que llueva, trataremos de reprogramarlo para el otro día para el día jueves, ¿no es cierto? si es que acompaña el tiempo ya que el pronóstico extendido la verdad que no es nada favorable Bueno, y lo que se viene, bueno, cerrando esta parte de la estudiantina bueno, y la fiesta que se inicia el 27 lo que se viene es el Festival de la Primavera que organiza la Municipalidad de Posadas y este año con una presencia estelar que es de Los Pericos, ¿no? Exactamente, sí, el 21 de septiembre apuntamos a un poquito más al picnic tradicional que se hacía antes ¿no es cierto? que por ahí se perdió un poco en el transcurso de estos años apuntamos a este picnic de primavera lo cual organizamos un festival que así como decías vos la actuación de la banda Los Pericos al finalizar pero arrancaremos de temprano con otras actividades Bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿Va a ser en el Brete? Va a ser al lado de, es en la Bahía del Brete digamos, o sea, lo que sea, al lado de la playa va a arrancar a partir de las 14 horas van a estar presentes dos DJs muy reconocidos de la ciudad que es Matías Méndez y Chapa Enríquez estaremos con banda de soportes ante Los Pericos que es el estación de Zamba Caramba y Catana estarán tocando en el transcurso de la tarde habrá un patio de comidas y también estará la gente del clúster en Bolleré con un área de cerveza, ¿no es cierto? que aclaramos esto va a estar cerrado, delimitado para que ingresen solamente mayores de edad Bueno, y esto es recuperar la mística el picnic que se hacía tradicionalmente por ahí los que ya peinamos algunas canas disfrutamos de lo que era el Parque Paraguayo y ahora también hay una nueva apuesta y una refrescada, por así decirlo a lo que es el Parque de la Ciudad Sí, sí, el Parque de la Ciudad la verdad que esta gestión la estuvo levantando de a poquito nosotros sabemos que cuesta mucho lleva muchos recursos también allá está ahora la escuela vial, ¿no es cierto? de un municipio lo cual eso le dio otro color volviendo al picnic que vos decías apuntamos totalmente a eso que nosotros invitamos a las personas tanto al público en general sabiendo que es el día del estudiante digamos, los estudiantes están súper invitados pero el público en general también a que participen de este picnic como les decía, desde las 2 de la tarde ya van a ir a actividades vimos el pronóstico atendido hablan muy bien del tiempo un día caluroso así que va a ser ideal para disfrutar ¿y la entrega de llaves para los estudiantes tiene alguna fecha prevista? la entrega de llaves para los estudiantes va a ser la semana previa al 21 ¿no es cierto? APES no tiene que pasar la fecha pero será ahí entre el 23 y el 24 más o menos antes de que empiece la primera noche de estudiantina Bueno, Puro Fiesta llega a septiembre llega el mes de la alegría la primavera a los estudiantes así que vamos a estar acompañando las actividades de la Municipalidad de Posadas bueno, con los jóvenes y bueno, para toda la gente en general para que se pueda divertir, distender y disfrutar de la ciudad y sus atractivos Exactamente sí, se viene un mes de fiesta un mes que empieza el calorcito empieza la primavera y bueno, queremos brindar estas actividades para toda la ciudad para que pueda disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!